합니다 11 meses en el pasado 6 meses después Pasa karniru pectaware, inari no ya paire, nani taware keparin, insegasona no ya pan patro ya urenso kapagasumare, karniru no ya pa puyatri, akna taware iragia tana ni niri ni ito birion, karniru mas kagasumare, akna ruah, chi waanane tegpare, kukarniru akna tranta maniot, piyayak kuna gaso waanane perare, yak iwi karne ruksak nyontongintari, kiparawato, kena antarin, peinenggejaji, inatoa kumanta ak toariung uren, akna raga karniru akwaya waanane nahtanabu nao, kunahtrimak, no ministrin paakasumare, inawarayokinan topi na nipaksahir, akna kipakasawato, tahshtirin, kihwaari wajihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi, akna raga kato, karawak ahtabi ni nani kiparawako, akna raga kato, karniru akwagaho, nani kupari inakiru aknaanane, inязu, pichirari, akna raga kato, karra, kastabi ni, no la paréntesis no entonces vamos a hacer el grano el grano el grano las pocas van a la carne la la las 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 en un bocín wáníto wáníto nastanak piáreng Nispiringo nik nira nastaní Manurabatón perarak piáreng Wakkira nastanbiriung takusin nastaní Maktaná karnirakwaya nakneri Nastanabatón pak mutrajini naknerin tajajin Kena ngonin na wangu na wani ak tendrin Pek parabatón kepareng pyipa Na ni no yatak pabinan wachin Isprazo yak ipiabimboa karnirakwaya buchin ni nubak No wantrewa kampuara yonkinan buchin pa agazo Tata dios seno wantrewa anan buchin pa puyatimboa so Nispiringo kampuazo yos senoninsu nastan taribarao ko nas trewa wut Yos sen ah kepatrewa Koyos sen ahtetewarao uksyawana wak Yos sen gerang ah kepatsawatuwa civirwa Irahka okmarin kisoso istropa Civirbisubita yoni ga asamaru Okmarin pak puyatimboa asamaru Kisoso yak otrin ciminagaso Kampua pak puyatimboa asamaru Unpuro chimina waru uksyawana wak in kirari Chimina waton karatawirira nampiantari machi Isprazo kisoso yonisariin Nastaran kumarii so kisoso nastewata kena narin Kisoso inkitariin uksyanen Kastabarin tatayose nastegama so G Costa Kisoso retailer B nada G乾ine C nom Gracias por ver el video